Bueno, aquí les traemos nuestra guirnalda española, una guirnalda de excelente calidad como ustedes la pueden ver. Ella tiene un total de 3 metros con 10 y hay otras que vienen de 3 metros con 50. Es una guirnalda muy tupida y tiene una garantía de 5 años. Esta guirnalda no es de las que empiezan a soltarse los pelitos todo el tiempo, no. Además de que es muy ancha y espectacular para decorar los arcos, las entradas, para colocar en nuestras barandas como las que yo tengo aquí, en nuestra baranda que las he extendido, la parte de ahí y le puse un centro blanco para que ustedes puedan apreciar. Así que ustedes pueden decorar su estalera como quieran. Las consigue Susana, en Anabel Contri, en la carrera 31, número 17, 14, Barrio San Alonso, o nuestro WhatsApp 310-86-98-323. Así que los esperamos, además de que tenemos un amplio sufrido de muñequería, el cual ustedes pueden ver son muñecos exclusivos. Incluso ahorita he terminado unos muñecos espectaculares que se llaman los Cococitos. Ellos son elaborados totalmente creatividad de Anabel Contri, o sea, mía. Y así he ido elaborando cualquier cantidad de muñecos, míralos. Tenemos una variedad de muñecos con unos precios espectaculares, ya que no hay intermediarios en directo en Anabel Contri. Así que los esperamos.